Entre más me ponga a analizar este juego, más me sorprende. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. En diferentes videos hemos comentado la similitud que existe en este mundo con el mapa que ya tuvimos en el capítulo número 1, ya que actualmente contamos con diferentes ubicaciones muy parecidas o exactamente iguales a las que ya vimos anteriormente. Tales como Parque Placentero, Señorío de la Sal, Ciudad Comercio y algunas ubicaciones que quizás no sean las mismas, pero tienen muchos aspectos muy similares a lo que ya teníamos en el capítulo anterior. En este canal hemos hecho diferentes teorías explicando del por qué está pasando todo esto. ¿Esto realmente es un nuevo mundo o quizás es un mundo alterno al original? Pues bien, como tal no hay una respuesta oficial acerca de esto, simplemente son teorías. Pero gracias a esa incógnita, el video de hoy será bastante interesante, ya que actualmente tenemos un búnker que poco se ha hablado y poco se ha utilizado. O bueno, a quién quiero mentir, este búnker no es utilizado para nada. Pero todo apunta a que esta ubicación será bastante importante, ya que esta zona aparece en la última pantalla de carga de alter ego, justo aquí. Esto puede ser una gran señal de que quizás algo aparezca o suceda en esta ubicación. No sabemos exactamente qué puede ser, pero de que está en la pantalla de carga, está en la pantalla de carga. Y recuerden que Fortnite no pone las cosas simplemente por poner, siempre hay una razón bastante importante. Además recordemos que esta temporada aún no ha terminado, se alargó hasta febrero. Así que tenemos muchos días para ver un poco más acerca de esta ubicación, y quizás con las próximas actualizaciones que lleguen, cambie un poco esta zona. Así que mucho ojo. Pero en lo que pasa eso, les traigo un gran misterio que creo que nadie ha notado. Algo que cuando estaba acostado en mi camita tranquilamente, se me vino a la mente. Y no dudé en hacer este video. Ya que el intro que les hice hace un momento acerca del mundo paralelo, o del por qué hay ubicaciones que se encontraban en el capítulo número 1 y que ahora vuelven en este nuevo mundo, tiene mucho que ver con lo que les voy a enseñar en este momento. Ya les mencioné diferentes ubicaciones que se repiten en este mapa. Ubicaciones como Parque Placentero, Ciudad Comercio y Señorío de la Sal, son ubicaciones que regresaron tal cual a este mundo. Esto significa que estos lugares no se encuentran en su zona de origen. Pero hay una zona que no se encontraba directamente en el capítulo número 1, pero que aún así Fortnite le hizo mención en un tráiler para una temporada. Y efectivamente, hablo acerca del tráiler de la temporada número 9, donde Yonesi y el banano corren por sus vidas ya que el volcán está haciendo erupción. Y cuando todo mundo vimos esto, la primera pregunta fue, ¿A poco hay un búnker en este mapa? ¿Y por qué jamás lo hemos encontrado? Y bueno, ya todo el mundo conocemos esa respuesta. El búnker nunca existió en el mapa, simplemente Fortnite lo metió en el tráiler así de la nada. Sea como sea, este búnker que aparece en el tráiler de la temporada número 9, aparece actualmente en el capítulo número 2, como una ubicación que no estaba directamente puesta en el mapa, pero que ahora sí que sí está a la vista de todo el mundo. Bueno, en sí no sabemos si este búnker es el mismo que se encuentra en este tráiler, pero comparten muchas similitudes uno con otro. Eso sí, el del capítulo número 2 es mucho más grande al parecer. Si esto es real, Fortnite tal vez no lo puso en el capítulo número 1, pero ahora se encargó de que esté en este nuevo capítulo, y quizás ahora sí pase algo en esta ubicación. Tal vez simplemente se abra la puerta y podamos ver algo totalmente nuevo o novedoso, o que aquí sea el punto de origen para que dé comienzo la segunda temporada de este nuevo capítulo. Aquí lo importante son dos cosas, lo primero es que este búnker al parecer ya había aparecido en el capítulo número 1 mediante un tráiler, y número 2 es que sí o sí este lugar aparece en la última pantalla de carga de esta historia. Solo como detalle, en esta pantalla también aparece bola blanca, que semanas después tuvo una infección en el juego, y de esto también ya lo hemos hablado en el canal, así que todo puede pasar. Hay que estar muy atentos en esta ubicación, y no dejar pasar ningún detalle en los próximos días. Aún no tenemos una fecha exacta de cuando tendremos una nueva actualización, yo solo espero que se filtre o nos den alguna pista de que si tendremos o no algún evento para terminar esta temporada, que ha sido la más larga de la historia, con buenos momentos y otro, bueno, no tan buenos. Pero como siempre déjame saber, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este búnker sea el mismo que aparece en este tráiler? Y si es así, ¿Qué crees que pase? Recuerden que los mejores comentarios y teorías les daré corazón. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, recuerda seguirme en Instagram y en Facebook, ya que en Facebook hago directos todos los días jugando con ustedes, y en Instagram subo a veces fotos bastante interesantes. El link de mis redes sociales se encuentran aquí abajito, en la descripción. Pero como siempre déjame saber, ¿Tú qué opinas? Aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras. Los mejores comentarios y teorías les daré corazón. Si te gustó este video, dale like, comparte este video con todos tus amigos, suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!